Lo único que hacemos los varones es ser protectores de ustedes Se parece a todos, pero es tan distinta Quien no la conoce, no se la imagina Es igual que muchas, es igual que todas Pero tiene un algo que a mí me enamora En las cosas simples, donde es un misterio Porque lo que toca, lo convierte en besos Conocí en sus brazos, ese hermoso sueño De cerrar los ojos, y llegar al cielo Y encontré en su alma, desde que la quiero Lo que me hace falta, para un mundo nuevo Que te llevo Oh, 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 oh Se parece a todos, pero es tan distinta Ella es una rosa, pero sin espinas Porque tiene un algo, que no tienen otras Es la obra de arte, sin ninguna copia En las cosas simples, donde es un misterio Porque lo que toca, lo convierte en besos Conocí en sus brazos, ese hermoso sueño De cerrar los ojos, ese hermoso sueño De cerrar los ojos, y llegar al cielo Y encontrar en sus brazos, y llegar al cielo Y encontrar en su alma, desde que la quiero Lo que me hace falta, para un mundo nuevo Lo que me hace falta, para un mundo nuevo Se parece a todas, pero están distintas Todos los ojos, y llegar al cielo